Ay caramba, ay hombre, ay morena, bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita de mi pecho, se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito ¿Usted sabe lo que yo le dije, Chicho, a esa mujer? Dígalo aquí, ¿qué le dijo? Chicho, este hombre fresco este Porque yo quiero emborracharme, yo quise embragarme Yo tengo que tomar Si voy a otra botella, para ver si encuentro en ella Te hago de olvidar, te desgracias Si voy a otra botella, para ver si encuentro en ella Te hago de olvidar Si ya me olvidé de ti, bandita A que viene a molestar, otra vez Si ya me olvidé de ti A que viene a molestar, anda a la media vuelta Y si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar Y si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar Vine a buscarte por ella, y no te voy a dejar Dime que irte conmigo, yo se siente tu presente No te puedo dejar, no te puedo dejar Vete a dar la alma malgada Ay, 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 no sé qué hagas contigo Te necesito de mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo esta noche Voy a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia, y no te puedo olvidar Voy a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia, y no te puedo olvidar Porque yo quiero emborracharme Te quisiera emborracharme, yo tengo que tomar Tráigame otra botella, para ver si encuentre en ella El trago de olvidar Tráigame otra botella, para ver si encuentre en ella El trago de olvidar Ahora viene, ahora viene, oye ¿Quiere que sigan pa' allá? Mis menores entonces Oye Oye, qué maldita bachata, señores Oye, qué bachata Oigan, oigan, oigan Oigan esta vaina, oigan, oigan Ay, qué amor Tan bonito Me llame en el corazón Paso y sé que yo te invito Yo sé bien que tú respondas Aunque digas que eres pala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo va a hablar Si Dios puede ser tan puro, habla de él Quiero dirán de ti Que eres mujer Dios no me va a hacer más Por tu chica Y cuando la agarra, me va a vivir Deja que todo el mundo Habla de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un beso pa' mi Y me está en mi Y yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo y a tú, yo y yo, somos los dos Yo y a tú, yo y a tú, yo y a tú, somos los dos Yo y a tú Es un traguito pa' que usted vea Que maldito rico viene atrás Oye, oye Es malo, va a arrancar y usted le canta Deja que sigan a lo que yo bebo Deja que sigan hablando y no le pare ¡Dice! Mas nos queremos A todos los que critican amor como este Que me dio sin mandar de pronto la muerte Así que va a sentar en su santo cerro Que van a ser los diablos pa' que lo quemen Y no me van a tirar En el jargo del infierno Eso se no ha sido bien Ninguno tiene que ver Esto quiere comprender Que el hablar no les convierte Porque siempre se mantiene Por el mundo murmurando Si no se está madurando tú y yo Que no importa eso ninguno Ahí Si no se está madurando tú y yo Que no importa eso ninguno Oye Y después que yo Pichuco Tavo Hacho Dice así Pichuco Dice Pichuco así Y como quiera siempre me ven hablando Andan diciendo por ahí que yo soy malo Andan diciendo por ahí que yo soy malo Y si yo vuelvo Quiso que yo ando Y si yo vuelvo Quiso que yo ando Andan diciendo por mí que soy borracho Andan diciendo por mí que soy borracho Y si yo vuelvo Es porque trabajo como nano Y si yo vuelvo Es porque trabajo como nano Yo no pido 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 Y sé que tengo una mujer por donde quiera, como Jolio Z, por donde quiera Pero no pido para mantenerla, pero no pido para Clavijo abajo nos vamos Yo no pido, yo no pido, yo no pido, Clavijo lindo querido, yo no pido ¡Viva el primo! ¡Cobarote! ¡Cachita Junior! 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 ¡Cachita Junior!